Luego de varios días de aplazamientos de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el suspendido alcalde de municipio de Agustín Codace y Luis Vladimir Peñalosa Fuentes, investigado por la presunta Comisión de los Delitos de Concusión y Peculado por Apropiación Agravado, tras ser denunciado por la Comisión de Coimas de un contratista, un juez de la República lo cobijó con la medida de aseguramiento en centro carcelario. Las suspensiones de la diligencia judicial se produjo en cuatro ocasiones, debido al estado de salud del mandatario local, quien presentó quebrantos de salud cuando estaba siendo judicializado el pasado viernes en el Palacio de Justicia de Beidupar, a las pocas horas de ser capturado al norte de esta ciudad. Por su estado de salud, fue internado en el Instituto Cardiovascular del Cesar, donde estuvo sometido a diferentes procedimientos, entre ellos un cateterismo. Allí permaneció hasta el pasado miércoles que fue dado de alta. Ese día se realizó la audiencia pública de solicitud de medida de aseguramiento en el Complejo Judicial donde el togado escuchó los alegatos de las partes, pero decidió postergar la decisión tan esperada y hoy se conoció la medida impuesta por el burgo maestra suspendido de sus funciones por decisión de la Procuraduría Provincial de Beidupar. Al final de la vista pública, la defensa apeló la decisión y pasa a segunda instancia. Por lo tanto, el juez dispuesto asignado para el proceso ratificará o revocará la medida impuesta. ¿Pero de qué lo acusan? En la vista pública se conoció por parte del ente acusador que el burgo maestra cobró coimas a un contratista a cambio de dejarlo ejecutarle contratos. En el municipio de Agustín Codazzi, a los 22 días del mes de abril de 2015, se suscribió el contrato de obras públicas entre el señor Efraín Quintero Mejía, en calidad del alcalde de Codazzi y el señor Otoniel Ariño en calidad de contratista y el representante legal de la Unión Temporal Centro Cultural Codazzi, por valor de más de 2.500 millones de pesos, cuyo objeto consistió en la construcción y remodelación del Centro Cultural de Codazzi. Durante la administración de Peñalosa Fuentes al principio del año 2016, este situó a su despacho a todos los contratistas que tenían obras en ejecución, en especial al señor Otoniel Ariño Urbina, y le manifestó que por concepto de obras tenía reservado el pago de avances de ejecución de las mismas, una suma aproximadamente de 1.000 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda Municipal, pero que para poder trabajar tranquilo y sin presión, tenía que concederle el 15% del valor antes señalado, es decir, la suma de 150 millones de pesos, de lo cual le fue entregado a través de su hermano Luis Peñalosa Mora en el Centro Comercial Guatapurí de la ciudad de Bayupar, la módica suma de 99.400.000 pesos, precisó el fiscal. Asimismo, dijo que para el mes de noviembre del 2016, el señor Ariño Urbina se ganó una licitación pública para realización de una obra de alcantarillado en el corregimiento de Llerasca, del cual el señor Peñalosa Fuentes logró obtener una comisión ilegal denominada en 40 millones de pesos en sus propias manos. Para el mes de marzo del 2018, el alcalde autorizó una adición al contrato de obras públicas que menciona al principio del Centro Cultural, pero con la condición que el contratista le entregara una comisión o coima la suma de 60 millones de pesos, los cuales se hicieron efectivo a través de un contrato simulado de concesión de crédito a nombre del señor Bayron Caballero Ballestero, quien es su emisario. Con recursos propios del Tesoro Público, mismo que fue suscrito por Caballero Ballestero y por el señor Ariño, el día 23 de abril del 2018, a través de esta figura se canalizaban estos pagos por concepto de comisión ilegal para poder permitir el desarrollo de la ejecución del contrato. El 6 de noviembre del 2018, el contratista Otoniel Ariño presentó ante la Administración Municipal de Codasi una cuenta que cobró por concepto de avances por valor de 463 millones de pesos y para el 7 de diciembre de ese mismo año, fue citado por el señor alcalde a través de su emisario Caballero Ballestero, quien le comunicó que el señor alcalde le pagaría la cuenta de cobro siempre y cuando le entregara la suma de 20 millones de pesos. Situación que se concretó en una reunión, pero además el mandatario local le solicitó a Otoniel Ariño Urbina para poder agilizar el desembolso en su cuenta, necesitaba de esos mismos recursos y como préstamo le cediera la suma de 30 millones de pesos más, es decir, suma global de 50 millones de pesos. Peñalosa Fuentes dispuso que para realizar el correspondiente transferencia y no dejar pruebas de ilegalidad, se simularon contratos de cesión de créditos a favor del señor Bayron Caballero por valor de 50 millones de pesos, producto de las exigencias económicas injustificadas, denominadas COIMAS. El 6 de diciembre del 2018 se suscribió en Codasi el contrato de cesión de crédito a favor de Ballestero como sesionario y Otoniel Urbina como sedente. Pese a los elementos materiales probatorios que develó el acusador en la diligencia, el procesado no aceptó los cargos. Luis Vladimir Peñalosa fue suspendido en el cargo por seis meses, sanción que se hizo efectiva a finales del mes pasado de marzo y culminó en octubre del presente año. Nuevamente cuando asumió como mandatario local, se vio envuelto en procedimientos administrativos que lo llevó a una nueva suspensión del cargo por tres meses, según fallo emitido por la Procuraduría Provincial de Valledupar.